¡Nuestra nueva ayuda! ¡Ey! ¡Striker! ¡Uy buenas! ¡Pero miren eso! ¡Debe de ser la famosa Mildred! ¿Su gente me ha hablado maravillas de usted, señorita? ¿Y qué hacen tan lejos de Ame City? El trabajo ya se calmó un poco ¿Con qué el jefe? ¡Ah! Así que tú eres el que inició su propio negocio de asesinatos Pocos diablillos atreven a crear sus propios negocios Me quitó el sombrero, señor Entonces te metiste con ese ricachón de sangre azul para ir a la superficie ¡Ja! Veremos eso ¿Por qué no me ayudas a matar a ese chanchito para la cena? ¡No! Usarás esto Las balas no atraviesan su caparazón Tienes que clavar el cuchillo y hacer palanca para abrirlo ¡Ay, clavicle! Tranquilo, pequeñín No tenías oportunidad ¡Oiga, jefazo! ¡Ayúdeme a desollar esta cosa para la cena! ¿Por qué no me lo preguntas, pequeñín? Los mataría a ambos Pero creo que puedo sacarle más partido al payaso de su jefe si no lo hago Además, no vale la pena limpiar los cadáveres No puedo eliminar el objetivo del festival Pero no se preocupe, señora No se repetirá Enterado No le volveré a fallar ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Muy buenas! Pero miren eso Debe ser la famosa Mildred Su gente... ¡Ay, me adelanté, chihuahuas!